Oh, 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 oh Who's this? Yo, 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 yo Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has que vas Duro Todos los miquenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra de escondina Asesina Asesina Me domina Mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas la gasolina Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres Pa' las mujeres que no apagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que es lo que viene Pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear Porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Pero ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina